Música 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 Sabe cual es el truco? El truco es que yo estoy recolectando armas El truco? El truco es que no hay truco Música El truco es que no hay truco Miren la cara, pero no tan cerca Miren la cara Si ustedes ven a este tipo huyan Porque es peligroso Música 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 La banda somos Carlos, Mike, Wolf y yo yo soy el baterista Frailes yo soy el cuarto fraile soy la última persona que entró a la banda y a la banda existía No se hace cuanto tiempo existía antes que yo entrara Música FRAIL es una banda que empezó a medir desde marzo del 2017, conocí a Carlos en la Universidad Arturo Michelena y en la banda estábamos David Mendoza, Carlos y yo, no teníamos bajistas. Es que a mí no me pasa, siempre los cambures que están allá en la casa mía están horribles por fuera, pero por dentro, o sea, están peores, a Michael no le pasa. ¿Cómo son los cambures de Michael? ¿Le especificas? Horriblemente feos por fuera y bonitos por dentro. Carlos y yo cobramos un viaje a San Cristóbal para grabar nuestro primer EP Los Demás, grabado por Diego Ramírez de Howdy Who. Fue un viaje prácticamente de una semana grabando el EP. Me acuerdo yo que en ese momento David no fue y Wolf tampoco fue porque estaba recién en la banda. Después volvimos a la ciudad y nos enteramos que David se iba del país, visitábamos bateristas. Yo recuerdo que yo me acerqué un día, teníamos este amigo, que era el primer baterista que tuvo en Frailes, David Mendoza. Él nos presentó y, pues, yo, o sea, a lo mejor va a sonar algo medio extraño, pero, o sea, yo sentí que, o sea, podía haber algo muy grande, o sea, podía ser algo muy grande de esta nueva amistad. Mi llegada a la banda fue a mediados de abril o mayo del año pasado. Michael Azuaje me contactó, caminante, este, me presentó a Carlos Mendoza. Yo a Carlos ya lo había conocido de antes, me lo habían presentado unas amigas, pero, no, nunca, nunca traté, nunca hablé mucho con él realmente. Este, Michael me comentó que tenía unos temas, unas canciones para un proyecto llamado Frailes. Me llamó la atención la cuestión y un día me llamó para un ensayo. Mira, ven, vamos a ensayar, vamos a montar los temas para las canciones. Pero yo fui a la sala de ensayo, yo llegué y cuando los muchachos empezaron a tocar, ellos me dijeron, haz lo que tú quieras, pégate en las canciones. Y fue súper chévere porque había cierto tipo de química que yo no había sentido antes con ningún otro músico. Este, las canciones fluyeron de manera súper fácil, fue súper chévere. Este, esa vez ensayamos no con Carlos Colombo, que es nuestro baterista actual, sino con otro, el primer baterista de Frailes que se llamaba Davis, se llama Davis. Este, fue súper chévere el ensayo y me dijeron, no, bueno, tenemos un toque a los dos días, algo así. El toque no se pudo dar, pero seguimos ensayando. Este, después de eso, ellos me dijeron que iban a ir a San Cristóbal a grabar el EP de Frailes, que se llama Los Demás. Me dijeron, ven con nosotros, viaja con nosotros para que grabemos el EP juntos, para que salgan tus líneas de bajos ahí, de esas canciones. Y yo lo dudé muchísimo porque, es que, no sé, yo los vi tan locos y todo surgió tan rápido que, yo como que no, estos panas están demasiado locos, o sea, no, ¿qué es eso? Y no fui al viaje porque yo todavía, no sé, me parecía que Carlos y Michael estaban muy, muy locos y no fui al viaje con ellos. ¿Quién es Jorge? ¿Se lo voy a decir? No, José. José. Jorge. De Frailes. ¿Aquí me puedes poner un... Uy. ¿Marihuana? ¿No hay agua? ¿Sí puede? Marihuana. Ya, un iguano o marihuana. Yo entré a la banda por mera casualidad. Yo ya tenía mi banda, Dafne, y yo simplemente estaba trabajando con mi sonido. Y un día me tocó un sonido fastidiosísimo, lejísimo, en el Centro Comercial San Diego. Centro Comercial Fin de Siglo. Centro Comercial que tenía años, décadas, que no iba. Nunca voy a San Diego, excepto para la universidad. Eh... Fui hasta el Centro Comercial. Llevé mis equipos de audio. Y... No iba a ir. Fui porque era dos días. Y el primer día fui, me aburrí demasiado, era lejísimo, la pagana era muy buena. Y el segundo día trate de cancelarlo. De hecho, llamé a otra persona para que fuera a llevar el sonido por mi cuenta. Y... Para yo no ir y no quería estar ahí lidiando con nada. Y el hecho es que... La persona que me iba a hacer la suplencia no pudo y por casualidad fui allá. Tuve que ir. Y vi la propuesta de... Caminante. Rara. Distinta. Yo soy una persona muy proactiva que se la pasa haciendo un montón de cosas. Por lo tanto, escuché algo raro y diferente. Y dije... Epa. Vamos a... Yo tengo ganas de hacer un disco de batería hace tiempo. Y yo quiero agarrar unos temas instrumentales. Porque veo que tiene muchos elementos instrumentales. Y montarme una batería. Muy cambiante. Muy enérgica. Muy diferente. Muy diversa. Que... Que yo pueda enriquecer un montón de cosas. Musical. Y él me dijo... Sí, dale. Vamos a hacerlo. Me invitó a un ensayo. En la Universidad Arturo Michelena. Fui al ensayo y vi que había otra gente. Apareció raro porque creía que íbamos a hacer un bueto. Y empezamos a ensayar una canción que se llama Paisaje Juro. Boom. Ah... Survió. Fluyó. No es fácil. 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 El bajo se escucha bien. La vaina es que... Mira, venga acá. No entiendo la finalidad de este... ¿Me gusta el partido? La mierda. Ah, es para hacer piernas. Empújalo con las piernas. Estoy trabajando como productor de frailes desde hace un tiempo. La primera producción discográfica, el primer disco completo está a cargo de mi producción. No, no servimos para nada. Somos como una epidemia. Somos como una epidemia en esta ciudad tan normal. Esta ciudad no es nada normal. No. Claro. Y si vas a la avenida Lara, compadre, hay cualquier clase de experimento. No, pero yo no he sentido el común de las personas que son. Hay uno muy normal. Es por ejemplo. Sí, hay experimento. Yo creo que ahí debe haber alguien que hace experimento con humanos y nos falta todos el medio. Bueno, yo trabajé con Colombo en otro proyecto musical. Yo soy bajista, también, además de productor. Tengo como 10 años tocando en otro proyecto musical con Colombo, en donde yo también soy productor y compositor. Y Colombo empezó a tocar con Frailes y los conocí a todos y bueno, ahorita los considero mi hermano, mi amigo. Ahí está el pibesico, ¿o qué? Ok, la proyección de Frailes va a ser como todo su trabajo, como lo he venido diciendo, el natural. Yo creo que Frailes está destinado a crecer de forma muy natural. Entre ellos hay una hermandad entre nosotros. Hay una hermandad y mientras sigamos trabajando de esa manera, mientras sigamos trabajando, no va a haber nada que nos impida seguir creciendo. Lo que se quiere es que el mensaje llegue, el mensaje que tiene Frailes. Es importante eso. Porque al final somos artistas y lo que queremos es dejar nuestra expresión, nuestro mensaje, nuestra creación. Vamos a echar el cuento de Le Cinema. Ah, este. Es buenísimo. Marico, este. Oye, podemos meter un Bacafé al de cinema, me dice Colombo. Que verga, marico, eso sería brutal porque viene gente a verlos. Ustedes tienen lo que... Bueno, Michael Esburde es para ellos. Michael, ¿tú? Sí, sí, sí. Pero dame el número. No, no lo tengo. Bueno, ¿pero tú eres para ellos? Sí, sí. Bueno, los sigo en Instagram. Yo soy Javier Maestre, soy productor de eventos, soy el propietario de Tattoo Valley Family. Y bueno, la historia de cómo yo conozco a Frailes es bastante causal porque no creo en las casualidades. Todo tiene una causa. Cuando estábamos determinando que hacía falta algo para la escena musical, de que teníamos que hacer algo para que las bandas pudieran autogestionarse su evento y hacer todas esas cosas, Colombo me dice que no existen bandas en Valencia. Y yo le muestro algo que me mandó un chamo que yo conozco desde que nació, que se llama Wolfram. Le digo, mira, pero esto es una banda, esto es una banda fina. Y me dice, ah, sí, yo toco batería ahí. Le digo, vamos a tocar batería ahí. Dice que no hay banda. Bueno, sí, pero esto es una banda que estoy tocando ahorita. Bueno, y esa banda era Frailes. Es una banda en pleno crecimiento y que yo veo que están como encaminados así hacia el faro del éxito. Por toda su energía que tiene rock psicodélica, sus extraños matices. Y bajo el control de Colombo que le da esa alma que le hacía falta al demo que yo escuché de los demás. Con la batería y la dirección de toda la experiencia que tiene Colombo trabajando en tantas tarimas y con tanta experiencia musical que le hace falta a esa locura psicodélica. Pero mi relación con Frailes es un poco paternal. Bueno, porque conozco a un integrante desde que nació. Y bueno, y los otros dos chamos son como mis hijos adoptivos, Michael y Carlos. De hecho, yo soy papá de otros dos adolescentes que son los chamos de la tinta y que son bandas como afines. Pues son como bandas hermanas que comparten bastantes cosas. Y es bastante drástico porque ellos no se parecen musicalmente pero tienen como esa energía gemela. Y veo que realmente por lo que he vivido así en presentaciones en vivo, hay mucha gente que se contagia esa energía y lo sigue. Yo veo que mis chamos también van a tener éxito pero como un poquito más adelante que estos panas. Estos panas están como más cerquita del éxito por la fórmula loca que tienen y realmente apuesto a eso. Pues apuesto a que los Frailes de una manera exitosa en corto tiempo. No pienso que va a tardar mucho. Vamos a seguir dejando que avancen, que saquen este disco nuevo que está quedando genial. Y bueno, que la música hable por ellos. Chavo, que vaina tan estúpida. ¿Qué? Cuando llamate. Mira cómo van las entradas, llámate ahí en la voy a venir. ¿Qué? ¿Qué? Este, 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 este. ¿Qué es, huevón? Estamos en la reunión aquí. Estamos en la reunión aquí. ¿Qué es? ¿Qué es, huevón? Usted te decía, mira, pero cuando. Mira la... Marico, para un amigo. Ya, espérate un momento. Así como, ya, espérate un momento, te están fastidiando. Han vendido entradas, no te lo juro. Chavo, esa guitarra tuya me gusta, me da el sonidito a ese. Marico, no se fue. ¿Eh? Marico, no te lo explicas ahí que no. Marico, es fantástico. Eso es real, es porque te jodieron. No, no. Y yo le digo, marico, dinos cuánto es para sumar la vagina. Y yo, marico, esa guitarra que tú tienes bien en pica, huevón. Y el concepto del disco, bueno, ya lo dijimos. Viene... viene del alma. No tiene plástico. Y es para ustedes. Así que, ahí se los veo. Mira, el proceso de grabación fue... Fue mágico. Hubo momentos mágicos. Me pasó con Michael que... Fue un proceso irrefrenable. Y salieron cosas geniales. Tienen que escucharlos. Eh... Eh... Con Carlos también pasaron cosas muy mágicas. En verdad con todo. Fue un proceso mágico. No les voy a adelantar mucho porque tienen que escucharlos. Se los recomiendo. Por lo menos, a mí me pasa que cada canción... ...hace que yo perciba algo distinto. Y si yo cierro los ojos... ...como que veo muchas cosas distintas cada vez. Lo que yo siento por ellos musicalmente, como los definiría, es como algo demasiado único, es trascendental y tiene el poder de tocarte. Para mí escucharlos es, sí, es como una travesía y es un trance. Es algo que nos emociona. Sí, de verdad es algo que, o sea, yo ellos escuchándolos, como ella dice, no sé si está, me imagino que sí, está ligado también a lo emocional, no es como escuchar a cualquier otra banda, es algo muy distinto que de verdad no, no lo siento escuchando. Para ti, para ti, ¿tú sabes quién? Marico, son unas luces que es un tubo, como así, pero como así de larga, y eso va a estar abarcando toda la parte frontal de la torina. Tienen que estar sumamente pendientes. No, sumamente pendientes. ¡Mario, yo no te puedo lamerar! No. ¿Por qué no? Solo me lo puedo lamer, yo mismo aleja a ti. Ahí es el momento. Va a escuchar, señor. No tienes que matar, pero si te hagas otra cosa. No, te interesa, yo no me traigo. No, no me traigo. No, no me traigo. Minutos antes del show. No, no, ese no puedo, ese sí. Ah, sí. Se ha preparado así, no hay como una. Gracias. Se rompió una cuerda, pero todo va a salir mejor, todo va a salir bien. Todo va a estar mejor. No, no, tiene el carrito. Se acabó de romper una cuerda antes del show. Lo vamos a solucionar. Coño, que este pan, ¿acá está? Marico, igualito Carlos Vives, ¿no? La tierra del olvido. A ver, él me recuerda más bien a Luis Fonsi, ¿sabes? Más que a mi vida, pobre Luis Fonsi. Luis Fonsi, si estás viendo esto, me acosté con tu mujer. Acerca de nuestro show, nosotros tratamos de representar de forma muy viva una cantidad de elementos que están en nuestras canciones, lo de las máscaras. Lo que vemos en la sociedad, la cantidad de gente que está sufriendo, la cantidad de gente que tiene un montón de problemas. Muy adentro y tú, saludos, hola, ¿cómo estás, no? Muy bien. Y realmente nadie está como que muy bien. Esa es nuestra máscara, la máscara que nosotros superponemos ante realmente la situación de las cosas que están ocurriendo. Nosotros, durante el show, nos quitamos las máscaras. Y cuando nosotros nos quitamos las máscaras, ustedes van a vernos todos con los rostros chorreados de negro. que realmente representan una cantidad de problemas, una cantidad de situaciones en las que está la gente. Y para ti, que estás escuchando esto, en cualquier lado que estés, a veces deslumbras más que los demás. Ok, frailes, somos cuatro personalidades totalmente diferentes. En nuestro concepto, en el show, usamos unas máscaras y cada máscara representa... Yo represento miedo. Wolf representa sarcasmo. Carlos representa tristeza y Colombo representa ira. En la vida real, creo que es un poco así. ¡Queفي 60ений de Gran UMBRE! Si es lo que está pasando, ¿que es lo que está pasando? Sí es lo que está pasando! Creo que sí bien fui a dejarse aquí. A nivel conceptual Frailes es bastante profundo, creo que Frailes trata de expresar una cantidad de cosas y una cantidad de energía que nosotros sentimos en la vida y así como todos los días nosotros tenemos experiencias buenas o experiencias malas, todo eso nosotros lo transmitimos a través de nuestra música. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!